¡Vamos! 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 Nuevamente el distrito de Atevitarte es escenario de la violencia desenfrenada por parte de nada más y nada menos que sus propios agentes de serenazgo. Nuevamente el distrito de Atevitarte es escenario de la violencia desenfrenada por parte de nada más y nada menos que sus propios agentes de serenazgo. Lo patean sin piedad. Sin embargo para los vecinos todo se habría iniciado por culpa de estos hombres dedicados a repartir productos de belleza. Vino acá a entregar un pedido a una vecina y como la señora no quería dejarlos pasar, él le empujó la puerta y no contento con eso se fue donde la señora a agredirla físicamente. ¿Y por qué no le quería dejar pasar la señora? Lo que pasa es que a la familia que él venía a buscar, esa casa no paga lo que es vigilancia. Gary Arevalo Díaz y Percy Fernández Zapata al ver que la cuidadora del lugar, Margarita Acapari Avedaño, no les dejaba ingresar, la habrían agredido y por ello los vecinos llamaron rápidamente a serenazgo. Sin embargo en el parte policial se consigna que la agresión fue verbal y no física de ambas partes. Al parecer la única agresión física ocurrida aquí fue la iniciada por estos miembros del serenazgo de Atevitarte. Ayer nuestro equipo daba cuenta de la agresión por parte de los fiscalizadores del mismo distrito hacia varios comerciantes informales. El jueves ocurrieron dos casos de agresión aquí en Atevitarte, una por parte de fiscalizadores y otra por parte de serenazgo. Ambos días hemos llegado hasta aquí, hasta la puerta de la municipalidad, para que alguien nos pueda explicar el actuar de estas personas, de estos serenos, de estos fiscalizadores. Pero sin embargo absolutamente nadie nos puede recibir. Frente a esta actitud reiterativa de los agentes de Atevitarte, solo nos queda preguntar, ¿en manos de quién está nuestra seguridad?